Desde el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, que depende de Jefatura y Gabinete, estamos dándole una impronta federal muy fuerte al trabajo para tratar de mejorar los estándares de lucha contra la trata de personas, tanto en el ámbito sexual como laboral, y eso significa mejorar la persecución, el nivel de persecución, haciendo participar fuertemente a fiscales y jueces para que conecten la trata con el lavado de activos, que es el delito con el que está asociado. También en el ámbito de la prevención, un trabajo muy fuerte con las legislaturas y los consejos liberantes para la difusión de la línea anónima y gratuita, 145, para capacitación de funcionarios, para actividad de sensibilización contra toda forma de descarto humano, y en el ámbito de la asistencia, que es lo más importante, estamos trabajando fuertemente con la provincia, de hecho con Antonio estamos trabajando un proyecto de ley de inclusión laboral en el ámbito privado y público para personas que son rescatadas del delito de trata. Ya hay 8 municipios en la provincia de Salta que han votado cupos de reinserción laboral, el mismo camino va a seguir la ciudad de Salta, y hoy estamos conformando a la tarde una mesa interinstitucional en la Casa de Gobierno, con organismos provinciales, nacionales que están en el territorio, el Ministerio Público Fiscal para actuar en red y con un esquema de multicontrol para, de alguna manera, ser más eficaces a la hora de buscar personas cuando desaparecen, a la hora de realizar campañas de coordinación, para hacer converger los esfuerzos y presupuestos y programas necesarios para que las políticas, digamos, para tratar de erradicar toda forma de esclavitud sean efectivas. Las zonas fronterizas son las más complejas, y bueno, queremos un poco reivindicar la memoria histórica, este país es uno de los que está calificado hoy en el mundo como uno de los que más esfuerzos hacen en la lucha contra la trata, pero esto no es casualidad, porque la primer ley de trata en el mundo la sacó un diputado argentino, Alfredo Palacios, en 1913, y la primer norma para combatir la esclavitud laboral en el ámbito rural la sacó un presidente muy querido por todos, que es Juan Domingo Perón, a través del Estatuto del Peón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Por lo tanto, es más, las dos leyes de trata, 2008 y 2012, fueron bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual hay una larga tradición en este país de tratar de evitar lo que Francisco llama cultura del volquete, cultura del descarte, que es el aprovechamiento de la vulnerabilidad para sacar ganancia a partir de delincuentes y mafiosas.